Buenas gente, ¿qué tal estáis? Pues sí, aquí estamos de nuevo en otro nuevo tutorial. En este caso, gente, os voy a traer el Photoshop absolutamente gratuito y de manera legal. Significa que lo estaremos usando de manera en línea y también que no tenemos ningún tipo de riesgo de que nos puedan robar información o que haya virus o lo que sea porque es en línea. Y aparte, que es totalmente uno confiable y aparte, lo bueno es que lo podremos usar en todos lados. Si, por ejemplo, necesitamos en un momento que estamos en la escuela, necesitamos editar una foto o alguna cosita o por algún proyecto, lo podremos abrir desde el propio navegador de vuestro ordenador de vuestra escuela, vuestro trabajo, en fin, en cualquier lado y está en línea gratis y siempre podemos acceder a él sin necesidad siquiera de... ni de registrarse. Es que no necesitan ni registrarse, simplemente entrando en la web ya se puede utilizar y tienen todas las herramientas que funcionan perfectamente. Ya lo he utilizado varias veces y es increíble. Así que no me enrollo más gente, empezamos con el tutorial. Desde el último, gente, pues empezamos el tutorial. Primero que nada, nos vamos a ir a Google y buscamos... En Google, fotopea.com. Perdóname que lo pronuncie de esta manera, es que no sé cómo pronunciarlo de otra manera. Se puede decir que es como decir fotoshopea.com, por así decirlo. Bueno, y bueno, omitiendo como lo diga, ponemos esto en Google y nos sale esta página. Vale, ¿y por qué tenemos esta alternativa a Photoshop? Ya que en sí, Photoshop, tenemos una prueba gratuita, pero esa prueba gratuita tiene un tiempo límite. Si nos vamos a la web oficial de adobe.com, podemos hacer una prueba gratuita de Photoshop, pero esa prueba dura solo 30 días. Una vez pasados esos 30 días, lo tenéis que pagar. Y bueno, obviamente, si le damos a comprar, si queremos tener el programa apto absolutamente full, nos vale 24,19 al mes. Esto, por desgracia, hay muchas personas que no lo pueden permitir. Y aparte que la gente lo utiliza de forma muy espontánea y probablemente ni os salga a cuenta. Por eso os traigo esta alternativa que es básicamente Photoshop. O sea, tiene otro nombre, pero es Photoshop, pero en línea y gratuito. Ahora os voy a enseñar que es absolutamente igual y sin tener que pagar una suscripción ni nada. Nos vamos a proyecto nuevo. Aquí nos da unas opciones de plantillas. Estos son plantillas, si queremos, le damos a la plantilla y lo podemos modificar. En este caso, vamos a ver cómo crear un proyecto. Aquí vemos el nombre del proyecto. Podemos poner el ancho, si es por píxeles, por centímetros, milímetros, por... Milímetros, milímetros. No se ni habla. Milímetros o pulgadas, ¿vale? El alto, el DPI, el fondo, si queremos, blanco, negro, transparente, en fin. Igual que el Photoshop, si nos vamos al Photoshop original, este es el Photoshop original. Si nos vamos a un nuevo proyecto, vais a ver que es lo mismo. El tamaño por píxeles, la altura, la resolución, el color de fondo, el color negro, transparente. Es igual, nos vamos a la de la web y, por ejemplo, aquí en la parte de abajo podemos elegir la página, la resolución de la página. Tenemos social, impresión, por ejemplo, el tamaño A3, A4, fotos, tamaño foto, tamaño pantalla, tamaño móvil. Como podéis ver, si lo comparamos con el Photoshop original, lo mismo, foto, imprimir, la web, el móvil. En fin, es básicamente igual, por así decirlo. Y simplemente le damos a crear, ¿vale? Le damos a crear y ya lo tendremos para usarlo. Es que ya está. Es como podéis ver, la interfaz es casi la misma. Bueno, para no decir prácticamente la misma, incluso yo diría que la página Fotopea diría que es más intuitiva, diría yo. Y bueno, como podéis ver, tenemos todas las herramientas de Photoshop. Tenemos la herramienta de mover, de seleccionar. Tenemos la varita mágica. Esto creo que era de recortar. Sí, recortar. El gotero, el pincel corrector. En fin, y varias herramientas. Ya tenemos el borrador mágico, que esto es muy interesante y más para las personas que nos estamos dedicando a las redes sociales, a lo que es crear miniaturas o edición. O para querer borrar un fondo, tenemos el borrado mágico. El borrado manual, el borrado de fondo y el borrado mágico. O sea, igual que Photoshop, es el mismo. Mira, es que si nos vamos aquí, herramienta de borrado, borrado de fondo y borrador mágico. Es que es lo mismo, es que es lo mismo. Y bueno, ¿cómo podemos usarlo? Simplemente para cargar una imagen, le damos archivo y le damos abrir. Yo voy a poner como ejemplo. Aquí no. Yo voy a poner, por ejemplo, dejadme un momentito que me busque. Ya puede, por ejemplo, mi propia foto, que esto normalmente lo utilizo para hacer las miniaturas, ¿vale? Yo como ejemplo hasta en mi propio canal, ¿vale? Para que veáis que funciona perfectamente, pues vuelvo a repetir, yo ya lo he utilizado. Y simplemente cogemos. Un momentito gente, perdonadme que interrumpa un momento el tutorial. Quiero recordarles que podéis suscribirte al canal absolutamente gratuito. Y con eso me estaréis diciendo que os gusta este tipo de contenido, que os gustan los tutoriales. Y obviamente me estaréis motivando a que siga subiendo contenido. Y, hombre, no olvidéis de comentarme lo que opináis del tutorial. Así que sigamos con el vídeo. El borrador mágico y el borrador mágico borrará automáticamente lo que es. Nosotros seleccionemos. Normalmente tenemos que tener cuidado de siempre tener un fondo blanco, ¿vale? Para que no pase como me va a pasar aquí a mí. Que se me va a borrar ciertas partes del cuerpo. Porque yo la foto en el lugar que lo hice es blanco, pero hay partes negras, una línea aquí negra. Entonces puede haber algún error, pero siempre intentamos hacer la foto en un fondo blanco. O en un fondo totalmente sin haber ningún objeto delante, ¿vale? Simplemente le damos click. Y como podéis ver se está borrando el fondo. Como podéis ver queda algunas imperfecciones, pero eso son por culpa mía por haber hecho la foto. La foto. Es que ha estado que no podemos hablar, gente. La foto, y como podéis ver hay un error. Por cierto, que para volver atrás, por si ha fallado como aquí que me ha cortado los dedos, le damos a control Z. Y como podéis ver volverá al estado de antes. Como podéis ver funciona perfectamente la herramienta. Pero claro, como digo, esta imagen no es concretamente la mejor para hacerlo, pero es por dar un ejemplo, ¿vale? Y como podéis estar viendo, aquí hay un error. No puedo quitar esto porque me elimina lo que es la parte de aquí. Pero, al fin y al cabo, funciona perfectamente. Podemos utilizar la herramienta de editar. Aquí podemos ajustar el balance de color. En fin, como Photoshop. Es prácticamente Photoshop. Aquí tenemos la parte de lo que es para añadir lo que es una nueva capa. Como podéis ver, para utilizarla. En fin. Es Photoshop. Photoshop es la herramienta perfecta para utilizar para todas las personas que no querramos descargar nada. Que no querramos tener riesgo de virus. Y lo tengamos en línea siempre disponible. Y como podéis ver funciona perfectamente. Vamos a subirlo a... Bueno, como pasáis viendo, gente, podemos utilizarlo perfectamente, o sea, aquí podemos coger y lo podemos usar perfectamente, vamos. Vamos a usar el último filtro, el 3D, el desenfoque, o sea, no necesariamente es una herramienta súper, súper útil. Y aquí podemos elegir también lo que es la letra, la fuente de la letra, o sea, muy bueno. Y bueno, gente, me estarán preguntando cómo podemos guardar esto. Simplemente le damos archivo y en archivo lo podemos guardar. En este caso, como es el imagen, lo podemos transportar como PNG. Vale, simplemente le damos a PNG. Aquí está. Y la podemos agarrar al 100%. Y el formato PNG, como ya hemos dicho, aquí tenemos el nombre, el ancho, píxeles, guardar. Y como podéis ver, ya se nos descarga al ordenador. Si lo abrimos, vais a ver que se ha guardado tal como yo lo he dejado. Obviamente está mal porque no lo he hecho bien. Pero, obviamente tenéis que dedicarle tiempecito porque al fin y al cabo, esto es una herramienta de edición. Y tenéis que dedicarle tiempo. Pero es más intuitiva y muy, muy fácil de utilizar. Muchísimas gracias por haber quedado hasta por aquí. La verdad, agradezco un montón vuestro apoyo. Y espero que os haya gustado mucho el tutorial. Pronto seguiremos subiendo más tutoriales. Y mientras que sigáis activos por aquí y comentándome cositas, estaremos a tope. Así que nos veremos para el próximo tutorial. Chao. Chao.